Vale, vamos a empezar, voy a cerrar aquí cosas y repasar un poquillo el funcionamiento con el SQL Developer Voy a subir el tamaño aquí 6, fonts, aquí 14, a ver, 17 Así vamos, así bien ¿no? Sí Vale, perfecto Bien, vale, voy a cerrar todo esto y empezamos desde el principio Para que veáis lo que monté aquí y todo esto fuera Vale, vale, sí, sí y sí Vale, conexión, no sé dónde tengo las conexiones, aquí Vale, normalmente tendré, bueno voy a cerrar y abrir, de hecho Vale Y cosas antes de nada, vale, aquí en la unidad 6, entonces, añadí dos links Este de tutoriales, que es el que respondí hoy al mensaje de Salatiel, donde metí Este que me gusta, bueno, que lo estuve viendo y no está mal, lo estaba usando yo para revisar cosillas de sintaxis Que, bueno, con varias secciones, habla aquí en la introducción desde el principio, bloques anónimos, tipos de datos, variables, condicional Bueno, metí el link también para quien tenga problemas con el inglés, que esto es simplemente irse, aprovecho para grabarlo por si alguien no lo sabe Si buscáis Google Translate Y en vez de usar directamente esto Y en vez de usar directamente esto nos vamos a la web y metemos aquí una URL en lugar de una palabra Te lo, te hace, te genera un link, que vienes aquí y ya es la página entera traducida Entonces, para cualquier cosa, quien tenga dificultades con eso Vale, aparte que recomiendo aplicaciones, hay varias add-ons de Google que podéis buscar, que son bastante útiles Yo tengo este, que te traduce cualquier palabra y te pilla también conjuntos de palabras para hacerte una traducción concreta Vale, y aquí metí la lista, la playlist esta que compartí Salatiel Hoy, y luego puse este link, que esto sí que mandaré también un mensaje al foro, por si alguien no ve el vídeo o lo que sea Ejemplos, vale, este sí que va a ser importante, voy a ir añadiendo los ejemplos de los que trabajemos aquí, los que he creado yo Por ahora tengo, por un lado está esta carpeta, la de casos de estudio La llamé así porque esto es lo del material oficial Vamos a verlo de hecho ahora Primero voy a abrir aquí, tengo esto aquí, vale Aquí tenemos entonces el developer, el circular developer, he creado Tengo aquí con los usuarios que esto está explicado en el último vídeo que subí de la instalación en local Los usuarios que había creado, voy a eliminar por aquí, empezamos de nuevo esta parte para repasar Eliminar conexiones Y vamos a hacer cosillas por aquí Vale, uy, sí, vale Entonces voy a crear una conexión nueva con Me parece que yo en el vídeo había creado, el primer usuario que creé era el de usuario 1 Que es el equivalente pues a ese que aparecía en el Aquí, ¿no? ¿Dónde era? El que teníamos No me acuerdo si es la unidad 1 o la 2 Pero lo más rápido era System Creo que hay que configurarle algo Desde aquí me parece que no lo permite Esto había que acceder para crear el primer usuario Eso hacía desde el SQL Plus Lo acabamos de probar ahí y esto no iba En algún caso sí que va De hecho la máquina virtual creo que sí lo permitía Sería así, si hay que cambiar el rol Nos estábamos conectando Espera Esto me viene, lo voy a explicar junto con lo otro Entonces En el foro de noticias En el mensaje este de apertura de la unidad 6 Aquí había, bueno, ya en los utilidades online también se explica de otra manera Pero en este link que es el de la unidad 1 me parece, ¿no? Almacenamiento de la información, sí, primeros pasos con la instalación Aquí hay el PDF de acceso Este PDF explicaba cómo hacer desde el SQL Plus, ¿no? Que si tenéis después de la instalación Tenéis SQL Plus aquí para hacerlo desde terminal Pero vamos, y aquí sí que se puede conectar con SysAsSysDBA Aquí le estamos diciendo que coja el usuario Sys Con el rol de administrador SysDBA Y la contraseña que creo que puse 1, 2, 3, 4 Aquí estamos conectados Y desde aquí se podría crear otro usuario siguiendo estos pasos Que es sencillo Ese mismo usuario debería poderse conectar Desde ese otro cliente Pero si no lo hace debe haber alguna configuración por ahí que lo impide 1, 2, 3, 4 Misma conexión Sys Yo creo que no me dejaba De hecho no sé si en el vídeo, en el otro vídeo lo había grabado Cuando tarda tanto ya es que está dando algún problema aquí Ya no va a conectar Efectivamente, me dice Pero bueno, me da problema Ah, un momento Espera que a ver si va a ser esto Esto lo comenté en el vídeo Que en mi caso se ve que algo no lo desinstalé bien la primera vez Y la segunda instalación me cambió automáticamente el puerto Y no lo tengo en el 21 sino en el 22 Esto hay que estar atento al final de la instalación de Oracle En la pantalla No darle demasiado rápido Todos los pasos que sale una pantalla Que te dice donde ha quedado instalado todo Con la configuración por defecto Y si no se puede ver desde CMD con el comando de Listener Esta información es Listener Nunca me acuerdo como es el comando Vamos a buscar aquí un momento Si buscamos Listener Oracle Aquí, bueno, en cualquier sitio para un Listener comando Bueno, a ver Esto L Este Es el comando Es LSNR de Listener Bueno, le faltaría una T también Ctl debe ser de control Bueno Y aquí status Entonces podemos ver el status Aquí vemos que está el Listener corriendo Y nos comenta más o menos Vamos a ver que tenemos Ah, mira De hecho aquí yo lo tengo Pues sí, puerto 1522 Y curiosamente a mí Aquí me pilló Como host La dirección de red De este host Esto es lo que te he comentado a ti Esto es por la configuración No me ha pillado la IP Sino que me ha pillado Uy Me ha pillado esta interfaz de red Normalmente a vosotros aquí os debería aparecer O localhost O la IP de localhost 127.0.0 Como esta de aquí Sería lo normal Pero bueno Y entonces aquí tenemos los datos Vamos a ver Entonces el problema Aquí para empezar Hay que intentarlo con La 122 Porque el error este Cuando dice The network adapter Could not establish the connection Es que Es un problema de conexión de red No es un problema del usuario Ahora sí que me dice Nombre de usuario y contraseña No válido Es conexión denegada Entonces o metí mal Usuario y contraseña Que tampoco hay mucho más Donde rascar aquí O no Yo esto es porque Se ve que el SIS Debe haber alguna configuración Para que eso lo puedas Hacer desde terminal En local ¿Sería el SIS? ¿No? No No, no, no Aquí Fíjate que es la misma conexión Que establecimos aquí No Si aquí hago SQL plus Lo hago con No sé si A ver que se vea bien Aquí arriba SQL plus Yo me conecto a SQL plus Y le paso como parámetro El usuario SIS AS SIS D BA O sea Usuario SIS Roll SIS DBA Igual que aquí Y con este Si que me voy a dejar conectar A ver Igual que no me pille A ver que pasa Ahora Y me pille la contraseña 1, 2, 3, 4 Y aquí estoy conectado Entonces desde aquí me deja Desde aquí no Debe haber ahí alguna Debe haber alguna Otra configuración Que hay que cambiar ahí Para que lo permita Pero bueno Lo que hacemos es crear un usuario Desde aquí Como se explica en el Eso En el documento este Que ya lo he dicho Aquí Está hecho en el vídeo anterior Que subí Entonces Si tenéis problema con eso Bueno tú Bueno claro Tienes que crear uno ahora Pues Necesitas un Ah no lo acabas de crear ya Vale pues entonces Eso ya no lo explico Ya no lo hago de nuevo Que ya está hecho en el otro vídeo Si alguien tiene algún problema Ya que me Que me diga Vale Y entonces nos volvemos Entonces pasamos ya de esto Nos venimos aquí Yo ya tengo creado Ya tenía creado uno Que era C Almohadilla Almohadilla Usuario uno Este fue el que creé al principio Default aquí Que me voy a hacer el rol Lo voy a llamar a la conexión Con el mismo nombre del usuario Y password el mismo Vamos a seguir un poco ese patrón En general Oracle Tiene esta particularidad De que cada En general Cada base de datos Y cada conexión Va con el nombre del usuario Y tenemos una base de datos Por usuario Una cosa que me llamó la atención Al principio Que no estaba acostumbrada Acostumbrado En MySQL Ya visteis que no era así Teníamos el usuario Y creábamos distintas bases de datos Para el mismo usuario Testeamos Y no Le habré puesto 1, 2, 3, 4 aquí A ver Que ya no me acuerdo Si Era eso Vale Me conecto a este Y ya tenemos el primer usuario conectado Y aquí si despliego Podríamos ver Si tengo tablas De hecho aquí tengo creadas tablas Porque hice alguna prueba Probablemente de crear algún script aquí Pero vamos a pasar de esto Este usuario lo vamos a tener Como usuario de base Y lo que vamos a hacer aquí Ahora va a ser ejecutar otros scripts Podemos irnos por ejemplo a Vamos a ver Aquí cerrando esto Entonces volvemos al curso Vale Las Pensando ya En las tareas Esto fuera Aquí unida 6 No? Sí Vamos a empezar Tenéis El enunciado de la tarea de ejemplo Resolución de la tarea de ejemplo Y luego la que se pide Del enunciado de la tarea nueva Entonces ¿Qué es lo que hice? Me cogí Estos enunciados De actividad 1 Y actividad 2 Y los puse como comentarios Junto con La solución En Un script Dentro de Estos ejemplos Que subí aquí Entonces Desde este link Venís aquí a mi drive Y en mi drive Aquí Tengo Ah, perdón Ejemplo 1 y ejemplo 2 Que es lo que acabo de decir O sea Esto es Este script El comentario Actividad 1 Ya con la solución Y en el otro Actividad Ejemplo 2 La actividad 2 Que es Esta actividad 2 ¿No? Bueno Este es el de Este es el Sí, este es el resuelto ¿No? Pues lo puse aquí Con la solución De la tarea 2 ¿Vale? Que son Sería Lo que hay aquí Enunciado y solución de las de ejemplo Y añadí también aquí La tarea 1 Que esta es la que No tenéis la solución Publicada Anda Se ve que empecé yo a jugar con ello Y me quedo aquí colado La cabecera De hecho voy a borrar eso Que este es el que se pide ¿No? Y en la tarea 2 Que también se pide Aquí está solo el enunciado Para que no haya que verlo Así ya podéis directamente Abrir el script Y jugar con él directamente Desde ahí Ahora los abrimos Y CreaCasoStudio Es el que Está Aquí Y vamos a ver En los apuntes Al final Por algún lado Caso de estudio Este Aquí está el acceso al Aquí explica Cómo es el modelo Y está este script ¿Vale? Que es el script de creación Que es el que Hay que usar para las tareas Entonces pues lo subí ahí Lo tenéis subido en los dos sitios ¿Vale? Esto es un zip Que tiene dentro Eh... Sí Solo este SQL ¿Vale? Pues tenéis el acceso Desde aquí Pero tenéis el acceso también Desde aquí Desde el link de ejemplos Que lleva aquí Y aquí tengo CreaCasoStudio Que es el mismo script ¿Vale? Voy a acceder a él Yo voy a... Vosotros lo descargaríais ¿Ahora qué hacemos? Eh... Vale Vente entonces Ah... Voy demasiado rápido Aquí Eh... Ejemplos Sí Vale Y aquí Y descargas todo eso Si quieres Vamos a empezar por ahí Entonces Abrís Podéis abrirlos todos Si queréis Y ya vemos a partir de ahí Eh... Aquí tengo Esto fuera ¿Qué me quedo? 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 Ah PS, PL, SQL, empresa Y un... Unidad de este caso Es CasoStudio Ah, perdón Sí Claro Los que están en CasoStudio Bueno Descarga todo ya Porque vamos a tocar también Lo que tengo en la otra carpeta Descarga las dos carpetas Estoy actualizando aquí, ¿vale? Cuando haya alguna actualización mayor Ya os avisaré Pero en general iré trabajando En añadir ejemplos En PL Aquí en empresa Esto es la base de datos de empresa Con la que ya hemos trabajado Desde el principio De la de consultas Donde estoy metiendo ejemplos míos Sobre eso para practicar Entonces vamos a tocar un poquito todo Vamos a empezar entonces por Aquí tengo yo en local ahora Eh... Vamos a ver Esto... Esto Esto es lo que tenéis compartido ¿Vale? Entonces Que no sé si Aquí también tendría que ampliar El tamaño de esto No sé cómo se hace Vista Acciones Vale, da igual Voy a abrir entonces Estos scripts Los de CasoStudio A ver si me los abre Así Que antes no me funcionaba No sé por qué Tenía que haberlos Desde dentro del SQL Developer Sí, no sé por qué No me lo pilla esto Vale Entonces lo voy a abrir Desde SQL Developer Y ahora te vas a SQL Developer Y le das a abrir Aquí arriba En este iconito Y Buscas la carpeta Donde descargaste Y los abres Seleccionas todos Y los abres Y a ver Ahí estamos Y entonces aquí tenemos El script Crea CasoStudio Esta carpeta Esto aquí me creo La pestaña esta Usuario 1 Cuando establecí la conexión ¿Vale? Pero la he creado Para empezar a trabajar Con la conexión Está más pensado Bueno Esto es para El uso más normal Más que el que vamos Como lo vamos a usar Nosotros La podemos cerrar Y la WelcomePage También La página de inicio Y nos quedan Estos scripts así abiertos ¿Se te abrieron? ¿Pero cuáles? Los de CasoStudio Dentro de la carpeta CasoStudio Vamos a empezar por eso Sí, abre todos Luego lo cerramos Abre todos Y ahora les echamos un ojo Y luego lo cerramos En Tarea 1 Me voy a cargar esto Que empecé a hacer la solución aquí Debía serlo antes de compartirlo Vale Y guardo Con control S Bien Entonces Vale Este Vamos a empezar a echarle un ojo A este Crea CasoStudio ¿Vale? Que este es el que nos da El material oficial Y es sobre el que tenéis que trabajar Para hacer la tarea Vamos a ver Lo primero que hace aquí Que es un poco distinto A como era la historia En MySQL Es Tiene un drop Un eliminar El usuario o agencia Esto es en caso de que exista Claro Si yo lo intento ejecutar esto Lo podéis ejecutar aquí Con esto Por ejemplo A ver Si intentamos Primero Vamos a intentar ejecutar Una instrucción solo Drop Eliminar un usuario Me pide que seleccione Con qué conexión hacerlo Solo tengo una conexión Usuario 1 La que creé antes Le digo que ok A veces os va a pedir Otras la contraseña Vale Ejecuto Y me dice aquí El usuario ha sido eliminado ¿Ese con cuál es? ¿Con la flecha grande o con la grande? La grande La otra es para ejecutar El script entero Que Para hacerlo de uno en uno Lo podéis hacer El atajo de teclados Control intro También Lo mismo que hace la flecha grande Si le doy aquí Control intro De hecho Si le doy ahora otra vez Me da un error Me da el error de El usuario no existe Estoy intentando No sé por qué Aquí no existe Drop user IfExist Que lo teníamos Lo tenemos en MySQL IfExists Lo curioso es que sí que me pilla las palabras Las colorea Pero me da un error aquí de sintaxis Y no me lo ejecuta No lo sé Particularidades En MySQL es muy habitual En Postgres también Pues aquí Lo había buscado No me embate mucho con eso Pero bueno Entonces Lo más fácil Podría ser Lo podemos comentar Y mientras no lo necesitamos Podemos ejecutar los scripts Los instrucciones Uno por uno Eso con la flechita O control intro Pero la idea aquí Es ejecutar el script entero Entonces como ya Como la primera vez Que lo abráis Si intento Si venís Y intentéis ejecutar el script entero Que es esta opción de aquí Va a dar Bueno de hecho Me lo ha permitido ¿Por qué me lo ha permitido? No debería Ah bueno Me da el error Pero tira millas igual Si no me estaba olvidando De no sé Ah ya sé por qué Nada Luego lo explico No hay problema Vosotros cargáis el script Y le daríais aquí Ejecutáis el script entero Entonces Va a salir un error De que la primera línea No la ejecuta Simplemente Pero da igual Porque sigue ejecutando el resto Entonces ya nos ha creado Todo lo demás ¿Y qué ha hecho? Ha creado un usuario nuevo Esto es lo mismo Que estaba en el script ese Lo que hicimos en el SQL Plus Con el usuario Nuria este O con el que sea En mi caso Con el usuario uno Lo que hice desde el Para crear el primer usuario Aquí me crea uno nuevo En este caso se llama C Almodilla Almodilla Agencia Que por cierto Para los del vídeo Si alguien lo hace en casa Si alguien está usando La máquina virtual Del vídeo este que subí La máquina Tiene que hacerlo Sin el C Almodilla Almodilla Ya insistí Está en el vídeo explicado Ya había insistido en ello Porque ahí la instalación Es de una Oracle normal No de una Express Edition Y no se lleva Utiliza los nombres de usuario De manera distinta Pero bueno Básicamente Para cada vez que queráis Crear una conexión nueva Y cuando dé una conexión En este caso Va a ser para una base de datos nueva En principio Lo más básico Lo que vais a tener Es que modificar aquí El nombre de usuario Esto es la contraseña Que le queramos poner Y Esto es igual Le vamos a garantizar Estos permisos Y aquí también Claro Si yo cambio aquí Lo cambio aquí Y lo mismo aquí Estos dos Entonces es como Básicamente hacer una Modificación de todo Lo que pone agencia Y cambiarlo por otra cosa Por la nueva conexión Vale Y aquí ya empezamos Vamos a crear tablas Ya nos crean unas tablas Particularidades que nos pueden ir sonando En vez de usar Int Los distintos tipos de int Que habíamos visto El small int El big int Y etc Oracle utiliza number Si le pones int También te lo pilla Me parece Int, integer Porque tiene implementado Digamos Otros tipos Que están definidos En el estándar SQL Por facilidad Pero te lo convierte Automáticamente al suyo Y el suyo es number Y aquí sí que usa Lo de Oracle sí que usa Lo de definirle En vez de hacer el cálculo Aquel que hacíamos De De usar int O big int En función del máximo número Que no De cuántos números De cuántos valores Teníamos que meter ahí Aquí directamente le decimos Que el número nunca va a tener Más de 6 cifras Hace falta pensar menos Ya no hay que ver Cuánto cabe en un int Sino decirle Un número de hasta 6 cifras Y ya calcula él ¿Vale? Los barchar Que hay la particularidad De que el tipo de Oracle Es barchar 2 Pero da igual que le pongas Barchar Barchar 2 Que barchar ¿Vale? Lo detecta Lo convierte automáticamente Que incluso creo que pilla string No, string String lo pilla Me parece sin número Sí String igual lo que esté a text Igual no es lo mismo No me voy a parar mucho Con el tema Con esto Porque si no Nos volvemos a Definición Y ya Y se nos va a dar Pero bueno El tipo de base Es barchar 2 Luego vemos también El otro script Que convertí yo Como hay algunos tipos Que los mantuve Como estaban Vale, entonces tenemos Una tabla oficinas Aquí Identificador Nombre Domicidio Localidad Código postal Una tabla familias Mismos tipos También Referencias Aquí la clave foránea Fijaos que llega a componer Referencia a familias Y como se llama igual Perdón Que esto es Esto es una reflexiva De familia Referencia A familias Y automáticamente Va a referenciar A la clave primaria Porque tú siempre Referencias a la clave primaria Simplifica mucho Como hacer una clave Es una notación Que simplifica mucho Como hacer una clave foránea ¿Se entiende esto? Familia Referencia A la tabla Familias Que es esta Y ya sabe Que Si está referenciando A esta tabla Ya sabe Que es al identificador ¿Por qué? Porque es la clave primaria De hecho Estamos referenciando También oficinas Oficina Referencia Oficina Esto es lo mismo Que poner Constraint Foreign key Tal A oficinas Entre paréntesis Identificador ¿Vale? Tabla Pilla las distintas notaciones Una tabla de agentes Que están en una Que pertenecen a una familia Están en una oficina Categoría Tal Pues todo tipo Numbers y bar chart No tiene mucha complicación eso Y aquí hay inserts Varios Esto es más o menos Como lo habíamos visto ya Inserts de agentes ¿Vale? Tiene un commit aquí al final Que creo que no sería necesario Lo hace para Cerrarlo Según si está Con autocomit o no La transacción Depende Se puede configurar por ahí Bueno Si alguien le da un problema Que me avise Si no lo del commit Por ahora No No nos vamos a preocupar de ello Esto debe ser de Si se configura o no Aquí en tools El Por algún lado El autocomit Me parece Creo que era por aquí En algún lado Bueno Ya lo buscaremos Si no nos hace falta luego Vale bueno Que el caso Que podéis crear este Script ¿Vale? Y eso Para facilitaros la vida Esto Es más fácil Que trabajéis directamente Desde mi carpeta Que desde el Moodle Porque aquí pues ya tenéis El enunciado Con la solución De las dos tareas De ejemplo Entonces pues aquí Nos pide un procedimiento Para hacer una serie De cosas ¿Vale? Y demás Que esto pues básicamente Es un procedimiento Que dentro define una función Que la va a usar Y después El ejemplo dos Que es un trigger Más o menos Probablemente Es la misma línea Y las tareas son iguales Esta actividad Pide un procedimiento Que creo que también Necesita una función dentro Y la segunda tarea Queremos controlar Algunas cosas Entonces va a ser Un trigger Tenéis el enunciado Y aquí Tendríais que Coger este enunciado Pues crear aquí La solución que se pide Y luego pues Como siempre Entregarla Aquí ¿No? Que tenéis aquí La entrega La El elemento de entrega De esa tarea Vale Pero no Vamos a buscar Vamos a empezar Con ejemplos más sencillos Entonces esto era Solo para ejemplificar Para explicar un poco Lo que hay en el aula virtual Y para ejemplificar Cómo abrir estos scripts Y tal Hasta aquí Más o menos Ah bueno Y una cosa Este caso de estudio Efectivamente Perdón Ejecutamos el script Y me ha creado Este usuario agencia Claro Con estas oficinas ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos ahora Estas tablas? Claro Creamos una conexión nueva Esta conexión Ahora va a tener Como nombre Pues Este El que acabo de crear Agencia Entonces creo una conexión ¿Vale? Os podéis basar en las ya creadas Para que autocomplete los datos Entonces aquí el puerto Ya me lo cambia y tal Y Voy a crear este El nuevo usuario Y copio aquí agencia Como password Y agencia aquí Y podéis ponerle también Algún Podéis usar colores Para diferenciar conexiones ¿Vale? Por ejemplo Le voy a poner este Bien Testeo Me ha dicho success Conecto Y ya tengo dos conexiones La de usuario 1 Y la de agencia Y en agencia Aquí si despliego Me aparece Aquí podemos ver De primero las tablas Despliego tablas Y me aparece aquí Agentes, familias, oficinas Las tablas que se crearon Con el script Desde la conexión Agencia La primera parte Es tablas Y aquí Si hacéis clic en alguna De hecho Ya podéis ver aquí Las columnas que tiene definidas Los datos Si podemos verla Aquí el contenido De la tabla Como si hiciéramos Un select Etcétera Claro está ahí Dudas Agentes, familias Y oficial Agencia ¿Crees que no sería Agencia? Sí Esto es porque Es el script Del material Del ejemplo oficial Que la verdad es que Es verdad que el diseño Luego estuve viendo Y no me gusta mucho La verdad El ejercicio Como siempre Bueno Fue un poco error Volverse al material Oficial Pero bueno Se explica Esto El contenido De la base Lo vimos antes Está explicado En Cerrar esto Aquí en el En los apuntes ¿Vale? En los apuntes Aquí caso de estudio Aquí explica la base Tiene aquí El ER El diagrama Y tal Y explica Pues el contenido ¿Vale? Entonces tenéis que Leer un poquillo esto Para ver como hacer la solución Ah bueno Y aquí ya Ya nos da un ejemplo De como habilitar La salida Esto lo vemos ahora Hasta aquí Más o menos claro A mi no me crea El usuario No te crea El usuario Eh En ¿Dónde te da? Pero ¿Dónde te da error? ¿En la conexión? ¿O en? En el volador Ah Espera Tengo que quitar el local Fue si ponen la IP Claro Tienes que poner En tu caso Si Es lo más rápido Bueno Podemos cambiar el listener Pero en tu caso No sé por qué te pilló eso Tienes que meter la IP Si tendréis una configuración Aquí Exit Es que Algo en el foro Y vemos De todas maneras Siempre está la solución De usar la máquina virtual Como ya había explicado Vale Eh bien Entonces ya lo tienes Conectaste Vale A veces puede En este caso A mi no me ha hecho falta Pero tenéis aquí El botoncito este De las flechitas Que es para refrescar Vale Si en algún caso A lo mejor puede hacer falta Vale Hasta aquí claro ¿No? Vale Esto era más por explicar Que estás tú aquí Y que la tarea va por ahí Pero vamos a Vamos a irnos ahora A la otra carpeta Y vamos a empezar Con ejemplos más sencillos A la de Dentro de las De mi link La otra Que era ejemplos O algo así se llama ¿No? Ahora lo vemos Voy a cerrar esto Voy a cerrar todo otra vez Cerramos todo Sí Vamos a pasar de agencia Por ahora Esto es por Los varios usuarios Bien Y ahora Eso En la carpeta que descargasteis Tenéis también PSQL ejemplos Aquí PL SQL Guión empresa ¿Vale? Entonces en esa Puedes abrir también Todo lo que hay ahora Por ejemplo Y vamos a echarle un ojo Vosotros no vais a tener El desktop Y ni este Y desde aquí Me lo va a dejar Va a seguir sin abrírmelo Que no sé por qué No me los abre Igual le configure mal Ejemplos Tipos Sí Abre Sí De cerrarlo siempre estamos a tiempos Aún nos Ahora vemos Yo los voy a abrir desde aquí Que desde ahí no me estaba dejando Bueno Realmente Excepciones Histórico Proyectos De hecho no debería estar aquí O sí Bueno ahora lo vemos Esto es un poco más avanzado Y pensaba que lo había copiado Un momento Voy a aprovechar Porque si no Que luego me despisto Esto lo tengo yo Aquí o no Histórico Proyectos Y este es el mismo 28 de 4 Si lo copié No lo borro del otro lado Pensé que lo había Lo voy a quitar De 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 aquí Sí Este fuera Vale Vale Volviendo aquí entonces Bien Este fuera Y bueno Y excepciones Sí que podéis cerrarlo No vamos Bueno 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 Dejadlo Por si Si no Da igual Se pueden volver a abrir Y cerrar Ya Vamos Vamos a ir viendo Que hacemos Esto Se me movió Lo vuelvo a mover para aquí Vale Ahí estamos Bien Vamos a empezar por creación empresa SQL Hace un repasillo aquí Esto que es Esto viene siendo el script De creación de empresa Que lo tenéis Lo tenéis más arriba Tenéis el script en MySQL De hecho vamos a hacer una cosa No me quiero liar demasiado Pero Voy a abrir un momento No hace falta que No hagáis esto ahora Solo seguidme Vale Vosotros no lo hagáis Ya luego Si alguien lo quiere Si alguien El que tenga ganas Si se quiere pelear en casa Pero vamos a ver repaso Aquí Si mal no recuerdo En la unidad Consulta será La 4 En la unidad 4 Tenemos Base de datos empresa Aquí tenemos MySQL empresa ¿Vale? Ahora estamos con Lo podría haber llamado Oracle empresa Pero bueno Lo llame PLSQL Porque estamos centrados En lo de PLSQL ¿No? Que recordáis La sección Aquí tenéis el script Creación empresa Este podríais descargarlo otra vez Yo lo voy a abrir desde aquí Desde el developer Lo voy a tener Bases de datos Consultas Empresa ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde lo he metido? Ah, lo moví a segundo Merda Segundo trimestre Empresa Clásico Empresa MySQL Empresa Aquí Creación empresa Vale Entonces yo podría abrir esto Vale Este es el que hay de MySQL Si yo ejecuto esto con un script Aquí pues ya va a fallar todo Bueno Selecciono De primeras cualquier Con usuario Esto es por ver un poco Las diferencias Y aquí están saliendo errores Por cada línea ¿Vale? Lógicamente ¿Por qué? Porque es un script de MySQL Y lo estoy intentando ejecutar en Postgres Lo primero que tenemos ¿Qué es? Recordamos En MySQL Eliminábamos una base de datos La creábamos de nuevo Aquí necesitamos crear Aquí todo esto es Lo que más cambia Entre bases de datos Entre sistemas gestores Es el DCL El lenguaje de control Lo que es creación de usuarios Permisos y tal Eso sí que varía mucho La arquitectura de cómo está Luego las consultas O la creación de tablas Hemos visto que es similar Entonces ¿Cuál es el proceso? Un poco un proceso habitual De cuando quieres coger Una base de datos Que está en MySQL Y pasarla a Postgres O a Oracle O cambios entre sistemas gestores Puedes pasarte en el ejemplo que está Y parchearlo un poco Esto evidentemente no va a hacer falta Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero Vamos a Como hábito Coger Aquí ya lo voy a coger de aquí Porque cerré El de crea usuario ¿Vale? Pero va a ser un poco siempre Un bloque como este Antes lo teníamos con agencia Aquí le podemos meter Esto aquí Entonces creo un usuario En este caso En vez de empresa Pues va a ser Bueno, sí, no En este caso es empresa En vez de agencia ¿No? Aquí lo que hice es cambiar A agencia aquí 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 Y en estos dos Pues cambié todo lo que era agencia Por empresa Entonces voy a crear una nueva conexión Empresa Bien Un detalle importante Bueno, perdón Esto lo encontré por ahí Para estos procesos Estas dos líneas Entonces Estas líneas lo que hacen es que Cuando haya un error Porque aquí me ha ejecutado Todas las líneas Y había Saltaban un montón de errores Pero seguía ejecutando Si lo que tengo es un script Que quiero corregirlo Lo normal es que le metan Esto de que cada vez que haya un error Se pare Para poder ir ejecutando el script Ver donde falla Corregir Y volver a ejecutar Entonces el proceso es un poco esto Ejecuto el script Y ahora Bueno, voy a borrar aquí El script output De hecho lo voy a mover Ah, este no me lo dejo mover Ejecuto de nuevo Y no sale nada ¿Por qué? Ah, porque tenía Bueno, claro Si tengo seleccionado Me ejecuta solo eso Pongo el cursor donde sea Le digo ejecutar todo el script ¿Vale? Vemos que hasta aquí me ejecutó Y ahora paró ¿Qué ha hecho? Ha hecho un usuario Empresa eliminado Usuario Empresa creado Le ha hecho el grant Le da permisos Y se conecta a empresa Y empieza a crear tablas Y aquí ya me da un error Me dice Hay un error en Donde crea la tabla sedes Missing right paréntesis Un error aquí De que le falta un paréntesis Derecho en algún lado Bueno, no es que le falte un paréntesis Derecho Ya nos está diciendo aquí Que el tipo Que unsignet no existe en Oracle Este tipo de cosas de definición Que cambian ¿Qué tenemos aquí? Un small Int unsignet Con autoincremento Todo esto no existe en Oracle En estos de MySQL Habría que ver Cómo hacer esto en Oracle Bien Como ya comentamos Small tint Sería un number Sería un number Un signet Un signet Oracle No lo permite Podríamos ver Cómo se hace un autoincremento En Oracle Y esto de hecho Proceso típico Práctico que te encuentras Cuando estás empezando Cuando estás con estas cosas ¿Qué hacemos? Pues no lo siempre Nos venimos a nuestro amigo Google Autoincremento Autoincrement De MySQL Pero en vez de eso Mira ya Tercera búsqueda Oracle Y nos dice ¿Cómo se crea un autoincremento En Oracle? ¿Por qué? Pues que esto es muy habitual Alguien que viene de MySQL Se ha pasado a Oracle Estas preguntas Siempre están por ahí En algún sitio ¿Vale? Y como no ha cambiado mucho Aunque esto es de 2012 Seguramente sea aplicable Y aquí te explica un poquillo De hecho bueno Yo ya tengo el hábito De ya ni me leo la pregunta Me voy a dar respuesta Que normalmente si soluciono rápido Si veo que no Y ya me he abierto varios links Es cuando empiezas a alertelo Y ya tienes que leer más fino Y aquí tenemos una respuesta Con 698 valoraciones positivas Que esto ya es indicador De este señor Sabe lo que está diciendo Entonces no existe autoincremento Bueno Identity Columnas en Oracle Esto de hecho es una solución Es antigua Que creo que Aquí hay una actualización La columna Identity Existe desde Oracle 12 Esto es viejo De 2012 ya dijimos Esto ya está actualizado Entonces nos vamos directamente A la segunda parte Y nos comenta cómo hacerlo Que viene siendo así Y esto se hace en Postgres igual No me voy a parar mucho Porque esto ya no es de esta unidad Pero quería hacer un resumen ¿Vale? De Para que quede ahí Y que suene Entonces Realmente con copiar esto Nos vale A modo de Percher rápido Sería interesante entenderlo Se puede hacer de varias maneras Comento lo que hay aquí también antes Para que lo sepáis Oracle y Postgres es muy parecido Tienen Esto Las secuencias Hay unos objetos Que son secuencias Tú puedes definir una secuencia Una secuencia Es un objeto Que tiene pues un Un entero Y que automáticamente Te lo incrementa Y te permite Recuperar el número siguiente O sea Lo que por debajo Llevaría un autoincremento Digamos El autoincremento En Oracle Lo podremos Crear manualmente Nos lo podremos inventar manualmente Hasta Oracle 12 Había que hacerlo tú Podrías hacerlo con un trigger Automáticamente De manera que cada vez que haces un insert En un lado En una determinada columna Pues le asigne un número Que sea el siguiente De la secuencia ¿Vale? Entonces aquí crearíamos Una secuencia Con un nombre de secuencia Y decidiéndole que empieza por uno Se le puede decir Empezar en uno Y que salte de dos en dos Se le puede decir Esto Si buscáis la documentación De secuencia Se puede crear secuencias De la manera que queramos ¿Vale? De hecho Sí que es más útil Cuando quieres crear Por lo que sea Alguna columna Que siga un determinado patrón Que no sea simplemente Infermedad de uno en uno Sino que Pues creas que vaya De dos en dos O siguiendo Algún determinado patrón ¿Vale? Y luego aquí Ahora sí que se puede hacer Generar automáticamente Aquí puedes poner Always o by default By default Es que Si no se lo pasas Te lo Te genera el número nuevo Pero también Te permite Meterlo explícitamente O sea También podrías meter Un ID Tú Explícito ¿Se entiende lo que quiero decir? Como el autoincremento El autoincremento Te autoincrementas Y no se lo pasas Pero le puedes pasar tú Un ID Pero hay una diferencia importante Con el autoincremento De hecho el autoincremento En MySQL La verdad es que es un gran invento Esto Puede llevar El by default Este Puede llevar a IDs que choquen Porque no se actúa Cuando tú le metes Uno manualmente No se actualiza Siempre te va a meter El siguiente Aquí va a ir en orden Con la secuencia Que él genera ¿Vale? O sea As identity Esto lo que hace Es empieza Uno, dos, tres, cuatro Que tú haces uno Que tú le metes un diez En el siguiente Va a ir cinco, seis, siete Ocho, nueve Y cuando intente meter el diez Va a petar Porque ya metiste tú Un diez manualmente ¿Vale? Habría que controlarlo No es habitual Que hagas eso Si se mete así Con un by default Y vas a meter otros Pues a lo mejor Reservas una parte Empiezas directamente En el mil Porque sabes que no va a haber tantos No lo sé No tengo tanta experiencia Con eso Normalmente Utilizas siempre Normalmente ¿Qué haces? Pones un always Un siempre En inglés Always Y entonces ya no te permite Meterlo manualmente ¿Vale? Pero bueno Esto está Esto está explicado En la unidad dos En el material oficial De la unidad dos De Oracle Pero Demasiadas cosas De hecho lo explica aquí Es por comentarlo por encima ¿Vale? Para que sepamos de qué hablamos Y aquí La identidad se puede definir Que empiece en uno Y se incremente por uno Este es el comportamiento Por defecto Pero podemos decirle Que empiece en mil Y se incremente dos en dos Lo que nos dé la gana ¿Vale? Solo que sepáis Que es distinto Y que se pueden hacer Esas posibilidades Y que estas cosas Pues se buscan cuando hace falta Y tal No hay que saberse tampoco Sabes de memoria Pues cuando estás mucho tiempo Con ello Pero Entonces ¿Qué podríamos hacer aquí? Un Generated Always Ya digo Le pongo el always Para que no me lo deje Ah no No puedo poner el always Porque luego mis inserts Están Quiero Voy a querer reciclar Estos inserts Y estos inserts Ya le están metiendo el ID Entonces No quiero que falle No le puedo meter un always Porque si no No me dejaría meter estos Entonces le voy a poner Un by default Para que me lo deje O directamente Podría dejarlo sin nada En la conversión Esto es lo que nos quedamos rayar Para lo que es para probar Y empezar a hacer cosas Nos vale Vale Entonces ¿Dónde estoy? Aquí Podría hacerlo El generated Lo puedo dejar así también Y ya está El insignia de aquí no está El small link Vemos que no da error De todas maneras Me lo va a convertir A number directamente El bar chart No hay que convertirlo A bar chart 2 Lo pille directamente Begin no sé si lo pillará Esto es un comentario De postgres Que aquí no pinta nada Si ahora volviese a ejecutar El script Me falla en Me sigue fallando En sed Hay un tipo inválido Invalid data type Todavía hay alguno Que no le gusta Probablemente sea el begin Que no me está pillando Entonces para begin Le voy a poner un number Pues mira Ahora como es para un teléfono Vamos a asumir Que vamos a meter Un teléfono de 9 O Le voy a meter Hasta 10 cifras Por ejemplo O yo que sé Profijos internacionales Cosas 12 Para quedarnos tranquilos Y Teléfono 12 Bueno el teléfono 2 Por acabar antes Me lo voy a cargar ahora Pero esto es solo para Porque estoy Por probar Por explicar el proceso De conversión ¿Vale? Para no complicarme Ejecutaríamos otra vez Quiero que me falle En departamento Vale y ahora ya me fallo En departamento Es la tabla de sedes Ya se ha creado Y sería un poco Seguir este proceso ¿Vale? Que fue lo que hice yo Para Bien No lo explico todo Para no pararnos El caso Tenéis el script aquí Ya convertido ¿Vale? Y este es el que abrimos Desde el principio Yo fui haciendo este proceso Y de hecho aquí No sé si la he liado Este no lo quiero guardar ¿No? Que se quede como está Vale Y Creación Empresa De hecho Vale nada Y entonces Creación Empresa PLSQL Lo tenéis ya convertido Tenemos esta parte Ya lo de los errores Lo comenté Porque ahora sí que quiero Bueno En realidad daría igual Porque no debería dar error Este script Entonces lo tenéis ahí Lo podéis ejecutar entero Para hacer pruebas Sobre Para tener la base De datos empresa Ahora en Oracle Por aquí no sé si hay alguna cosa Más importante Veis aquí tengo Generated by default As identity Ah lo que decía Superficie como queremos Que sea siempre positiva Pero no tenemos Ansignet Le metí un check Superficie mayor Igual que cero Es la forma de hacerlo Aquí en Oracle Tabla de departamentos Vale las fechas También cambian El default Ya no es default CurrentDate El SysDate De Oracle Y aquí también puse un check De que la fecha de creación Tenga que estar Entre esta Y aquí uso Una Las fechas siempre son particulares De usar Aquí uso una función de fecha Para que me lea la fecha En este formato Y me lo convierta A una fecha Para poder compartir Y compararlas La prima Que sea positiva Patatín patatán No me deja crear enums Entonces para sexo Tenemos un varchar Y lo que hago Es comprobar Que sea uno de estos dos ¿Vale? Estas cosas me han sorprendido En Oracle Siendo Bueno La gran base de datos Histórica y famosa Porque esto me parece Cuestiones de Esto me parece ineficiente Quiero decir Un enum te permite Que Hacer esta capa Que debajo lo que tienes Al final es un bit Y aquí estamos Con un varchar de 7 Aquí estamos usando Pues 7 bytes Por 3 o por 4 Depende Cuanto haya por carácter Es muchísimo más Podiendo tenerlo en un byte Para dos valores Pero bueno Que bueno Así en algún lado Almacena la conversión A los carácteres Pero bueno Nada Pa 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 Sysdates Otros checks de fechas Pues eso Y los intervalos Que si que son un lío Del copón Que también cambia Interval Es para manejar Creo que lo habíamos explicado No sé si MySQL Lo habíamos usado o no Esto es para manejar Intervalos de tiempo Horas Minutos Segundos Pero no una hora del día Sino una cantidad de horas Una cantidad de días Etcétera Entonces aquí estoy definiendo Que horas En proyectos empleados Que son las horas asignadas A un Que un empleado Tiene a un proyecto Es un intervalo De días a segundos Porque no me permite decirle Que sea solo de horas A minutos Que es lo que querría Vale Pero y luego le digo Que siempre sea algo Menor o igual De un intervalo De 40 horas A minutos Vale Esto es verdad Que es un tipo De datos Un poco avanzado Bueno Para que suene No es algo que vaya a pedir Ya hemos pasado la parte De crear usuarios Y se la pedía Eso lo pedía En MySQL además Pero por comentaros Y nada más Vale Hice una pequeña Modificación En este script Que con esto En algún momento Igual jugamos Que es con el Me parece que le añadí Este onDeleteCascade Que eran los proyectos Empleados ¿No? Estos eran los empleados Que había por proyecto Pues cuando se elimina Un proyecto Que se eliminen Los empleados Asignados a ese proyecto Nos acordamos Del onDelete El borrado En Cascada O el borrador Destringido ¿No? Bueno Con esto igual Jugamos para los triggers Después Para ver que pasa Cuando salta un trigger Que elimine algo En otra tabla Y eso podría hacer saltar Otro trigger A ver si llegamos Pero bueno Eso es porque estuve yo Jugando con eso Y nada más Si tenemos las inserciones Y bueno En las inserciones También tuve que hacer Algún cambio Que por aquí Metí Algo de las fechas En algún lado ¿Dónde fue? No Me parece Sí Esto Aquí metí un link Al tutorial de Oracle Donde explicaba Modificar la sesión Para el formato De las fechas Porque el formato De las fechas Por defecto En Oracle Era otro Entonces con esta línea Consigo que sí que me pille Estas fechas Si no tendría que cambiarlas Todas Esto es otra cosa De lo que haces Cuando quieres coger Un script Que ya estaba Para un sistema Y pasarlo a otro Pues bueno Lo conviertes De la manera más fácil Tampoco lo adaptas Completamente al estándar Si no tienes necesidad Vale Entonces explicado El caso Que podéis ejecutar Todo esto Ahora sí Ejecutamos Con usuario 1 Y aunque lo estamos haciendo Desde usuario 1 Las primeras líneas Lo que hacen es crearnos El usuario empresa Y conectarnos con él Y acabamos de hacer Otra vez la misma historia Ya tenemos la empresa Si todo ha ido bien Nos dirá al final Todo insertado Tal Ningún error Vale Y creamos de nuevo Pues basados en los que teníamos creados Ya pa' que tal Pues ahora Empresa Empresa La voy a llamar Empresa Password Empresa Y le voy a poner Pues otro color hincho En azul esta Y el user name También O sea Tienes que meter los datos Que hay aquí Fíjate que ahora hemos cambiado Creas Hemos creado Usuario C A volvido para ahí Empresa Entonces el usuario Tiene que ser ese Y el password El que hay aquí Identified by Esto es el password Entonces pues empresa El nombre de arriba El que queráis Pero bueno Yo estoy siguiendo el patrón De llamarlo a todo igual Para evitar posibles confusiones Testeamos Aquí Y conectamos Y ya tengo Nuestras tres conexiones Una para cada base de datos Bueno Usuario 1 En realidad Por ahora no hemos creado Una base Hoy no hemos creado Una base de datos Tengo ahí unas tablas De un día que la creen Pero Que no deberían De hecho No deberían estar ahí De hecho es empresa Que en algún momento Se ve que la ejecute aquí Pero vamos Podríamos eliminarlas No sé si Supongo que podré Marcar todas Y No Aquí No, no me deja eliminarlas Tengo que hacerlo De una en una Jolín Pues vaya Bueno Pues nada Las dejo ahí Que no me molestan Ok Bien Hasta aquí Entonces ya tenemos Empresa creada Si desplegamos aquí Podemos ver Que tenemos aquí Nuestras tablas Con sus Datos Con sus empleados Y tal Con todos los insers Que teníamos Lo mismo Lo mismo Con lo que habíamos Trabajado Con consultas Que aparte Ya estamos Familiados con ella Pues ahora Podríamos ver aquí Que cositas Le podemos añadir Ya en su momento Varias veces Comenté Triggers Que podrían tener sentido Para mejorar El diseño Y las restricciones Que tenemos en esta tabla Que es un poco Con lo que llegaré Ya Me gustan mucho Los triggers Lo dejo caer Ahí Alguno va a caer En el examen Bueno Y seguiré un poco El formato de la tarea Seguramente Pide Pediré algún procedimiento Algún procedimiento No funciona Un trigger No voy a pedir No voy a exigir demasiado En este tema Aquí vamos Un poco Estos son los datos De empleados Si haces doble clic En empleados Te abre una pestaña Para verlo Y en la segunda Sub pestaña Aquí Tienes data Data Y ahí Pues vemos Los contenidos ¿Vale? Todo esto Se podría establecer Una conexión Desde También Desde The Viver Lo que pasa es que The Viver Es extraño Porque te permite Crear Te crea Te accede Con cualquier usuario Y desde todos Te deja ver Todas las 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 Bases de datos Digamos Funciona más Al estilo Postgres Yo creo que está Muy pensado Para Creo que The Viver Conecta particularmente Bien con Postgres Pero bueno Bien Y nada ¿Alguna duda hasta aquí? Pues empezamos con PLSQL Entonces Que es con lo que deberíamos Haber empezado hace un mes Vamos allá Vamos a entender Entonces que ya nos defendemos Un poquito con el Developer Y estas cuestiones Más de gestión Bien Pues el primer script Uno ejemplos A ver Que estos seguramente Los cambie Los reordene Porque los estoy haciendo Añadiendo aquí y allá Y le voy dando el orden Según los ejemplos Que se me van ocurriendo ¿Vale? Pero Uno ejemplos Vamos a empezar por ahí Aquí hay un comentario Nada Teórico Extensión procedimental De SQL Primero apareció PLSQL De Oracle Que es el que estamos trabajando Que lo inventaron ellos Esto ¿Vale? En el que se basó el estándar El estándar se llama SQL barra PSM De Persistent Store Modules Módulos persistentes almacenados ISO No se sabéis lo que es El International Standards Organization En la Organización Internacional De Estándares ¿No? Entonces Ya lo había comentado Varias veces ¿No? Que en el mundo SQL Hay esta particularidad De que el estándar Pues por Por aquello de que tiene que haber Un estándar Lo van haciendo Pero lo hacen Bueno en realidad En tecnología es muy habitual Que los estándares Vengan a remolque De lo que hace la industria Pero aquí está como Mucho más marcado Porque realmente tienes Se trabaja con los dialectos Lo que es el estándar El puro estándar SQL Que yo sepa No lo usa nadie O sea Más bien Cada empresa Tira por donde quiere Y el estándar Intenta agrupar un poco eso Y recomendar Quedarse con alguna De las opciones Pero bueno Y aquí de hecho Ya había metido Que muchas de las cosas Las saqué del tutorial De Oracle Porque en realidad Bueno no tanto Esto lo metí aquí Antes de meterlo En el otro link De hecho esto Tampoco es que realmente sea Algún ejemplo Está sacado de ahí Pero bueno Está bien Por tener las referencias Me gusta meter en los comentarios Siempre distintas referencias útiles Pero realmente Me estoy basando más bien En un tutorial Que había seguido de Postgres Y en mis apuntes de Postgres Y los estuve convirtiendo A Oracle No me aceptarás Ah bien Tienes que cambiar Aquí En preferencias En un vídeo Lo tengo explicado Preferencias Si esto era algo de No era Charset ¿Cómo se buscaba esto? Era en Code Editor No, no Code Editor Ah Eh Yo lo acabo de cambiar Yo ni me acuerdo Code Editor Debe ser en Code Editor Pero no está aquí Lo tengo En Environment 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 Efectivamente Que de hecho no lo tradujeron No lo tradujeron Environment En Encoding Aquí Busca Busca Tienes el buscador arriba Busca ¿Sí? Ya estoy Y aquí en Encoding Bueno Yo lo tengo en inglés Efectivamente Ahí buscas UTF-8 Yo tuve que cerrar Los ficheros Y volver a abrirlos ¿Así? Sí Eso sí que lo tiraría Eso pasaba igual en The Beaver Sí Le das a OK Y por ahora no te cambia nada Tienes que cerrar De hecho yo cerraría Eh Cerraría todo Y volvería a abrir El SQL Developer Y a ver si así Te las lea bien Bueno UTF-8 Tampoco tiene mayor importancia Es un problema En general Para los comentarios Porque en el resto Bueno Igual en los outputs Ahora como vamos a tener outputs Igual aquí sí que ponemos Tildes o algo Entonces a lo mejor Sí que tiene más relevancia No es una cosa tampoco Que vaya a pedir Eh Bueno Y nada Entonces tengo aquí Para ejemplos básicos ¿Sí? Vale, perfecto Vamos a empezar entonces Por los bloques anónimos Bien Y este es tal cual el ejemplo Que nos decía la documentación Antes para Vale Hay que Podéis setear esto Set Server Output On Que es para permitir Que se escriba En la salida de script ¿Cuál es la salida de script? Pues cuando yo me vengo aquí Por ejemplo Y hago pues Control Intro Que es lo mismo que la flecha Bien Como siempre me pide Desde qué conexión Quiero ejecutarlo Eh Bueno Este script en concreto Este bloque anónimo Lo podría ejecutar Desde cualquiera Porque no hace referencia A ninguna tabla Pero luego vamos a trabajar Pero luego vamos a trabajar Con tablas Entonces en general Vamos a trabajar Con empresa Vale Le doy a ok Bueno Me ejecuta esto Y me dice aquí Aquí tengo el script Output Vale Que es lo que permití aquí Procedures A ser fully complete Vale Que este procedimiento Me lo ha ejecutado Curiosamente ya habla Del término procedimiento Pese a que estamos hablando De que aquí Esto es un bloque anónimo Luego veremos Como meterlo Explícitamente En un procedimiento almacenado Pero bueno Al final Implícitamente El por debajo Lo hace Crea un procedimiento Si yo comentase esto Y ejecuto otra vez Bueno En este caso Ya quedó a on Puedo hacer un off Ejecutar esta línea Vale Ahora comento Ejecuto esta otra Y me dice Ah espera un momento ¿Qué estoy diciendo yo? No no Estoy tonto No Olvidaos Esto último Es que no Hacía falta ponerlo off Vamos a ver Si yo me pongo aquí En el begin Y ejecuto Me dice que el procedimiento Está completado Pero no me muestra Ese mundo en ningún lado Tengo que ejecutar Primero esto A on Y ahora vuelvo a ejecutar El begin Y ahora si me escribe Hola mundo Y claro Lo que hice fue poner Pongo el cursor aquí En el begin O aquí En cualquier parte De este bloque Vale Estos son dos bloques De hecho Así se ve más claro Vale Esto es una cosa Y esto es otra cosa Y de hecho En los scripts largos Vamos a separar Vamos a asegurarnos De separarlos Con esta barra Un salto de línea Y una barra Después de los ends Vale Entonces Hace falta hacer Este server output on Para que nos ponga aquí esto ¿Se entiende? Hay otra opción Vale Que es Podéis jugar un poco con esto Que es En view O en ver En castellano Tendréis el DBMS output Vale Y te abre esta pestaña DBMS output Vale View Buscáis aquí DBMS output Y os debería salir esto Y aquí con el más Se puede seleccionar Una salida De una conexión Como empresa Por ejemplo Y ya lo tendríamos Si yo ahora ¿Sí? ¿Lo localizaste? Sí Y entonces ahora Si ejecuto esto mismo otra vez Vuelvo a ejecutar aquí Bueno yo Estoy acostumbrado a hacer El atajo de teclado Cada vez que Que no se ve Este Es lo mismo que si Le diera aquí ¿Vale? Lo estoy haciendo muchas veces Pongo el cursor aquí Y hago Control espacio Para ejecutar Y me dice otra vez Hola mundo tal Y ahora me sale aquí El hola mundo Control enter ¿No? Control enter Es lo más rápido Sí Vale De manera que yo podría Volver a cambiar la sesión Aquí a off Voy a borrar esto Para que se entienda Lo que estoy haciendo Ejecuto esto Ahora ejecuto aquí Y ahora en el script Solamente me dice Que se ha completado Y la salida la tengo aquí A vuestro gusto ¿Vale? Que sepáis que hay estas dos opciones Lo voy a dejar así Para olvidarme de esta historia Entonces Pero bueno Bien Vale Y aquí Esto nada Esto nos Creemos la línea Y nos olvidamos un poco Esto es Dataverse Entiendo ManageMainSystem La salida De la Bueno El sistema gestor Que ponga una línea Pues un system Un printl De java De toda la vida Y le estoy haciendo Pues un hola mundo Entonces tenemos nuestro bloque Anónimo El que estamos haciendo Nuestro hola mundo Ya sabemos de que va esto Hasta aquí claro ¿No? Sí Tranquilos En este Yo he movido una ventana Y lo ocupa ahora Todo Yo la mundo Lo ocupa todo Todo Ah vale A lo mejor hiciste Esto ¿Está así? Sí Doble clic arriba ¿Doble? Aquí Directamente doble clic En el propio En la En la cabecera Para Es maximizar Minimizar No sé si esto es lo mismo No Esto la lía Esto me lo pone ¿Dónde me lo pone? Aquí Hay que tenerlo así Y aquí se podría No te lo cambia Donde pone En el propio DBS output Aquí en el texto Si haces doble clic No Ahí no No De hecho ahora no me lo cambia A mí tampoco No Tranquilo que aparecerá De hecho Sí A mí también Yo lo acabo de liar Así haciendo pruebas ahora A ver Es que aquí Algo Algo he hecho yo ahora Extraño O puedes Puedes cerrarlo Con la X Que tiene a la derecha Y volver a abrirlo A lo mejor Aunque te lo va a abrir Donde estaba seguramente Pero Mira De hecho a mí ahora No me va tampoco No sé qué hice A ver Venga Seguimos entonces Con esto vamos a tener la salida Que sobre todo Se va a usar un poco A ver Esto luego en la práctica No es lo que más se usa Esto es lo típico De para empezar Vamos a hacer Pues salidas por pantalla Para ver qué está pasando Un poco a modo de locks Luego ya veremos Cosas más realistas De hecho saltaría Cosas realistas rápido Relativamente rápido Para que tengamos una idea Bien Un equivalente A lo mismo que tenemos aquí Lo tenemos debajo Pero para que veamos La palabra declare Esto es para declarar variables Esto es un poco Las variables que tenemos arriba Entonces declara La variable mensaje Que es de tipo Varchar2 Le asigno la mundo Aquí Creo que el igual Normal también funciona ¿No? Pues en algún lado lo vi En el tutorial En algún sitio Lo normal es hacer Dos puntos igual Que esto viene Si mal no recuerdo Esto lo basaron En el lenguaje Ada Que a su vez También creo que es En el que se basaba Pascal Nada Lenguajes que no vais a tocar En vuestra vida Que están ya os soletos Pero bueno Típicamente Vosotros habéis visto en Java La diferencia entre El igual para asignar Y el igual igual para comparar Vale En otros lenguajes más antiguos Se usaba la diferencia Entre dos puntos igual Para asignar Y un solo igual Para comparar Bueno pues esto sigue Más bien ese criterio Entonces el igual Aquí vamos a usar Un único igual Dentro de ifs Para comparar Y dos puntos igual Un color más gris Por encima del otro Que no entiendo por qué Nada Lo podemos ver por el lado Para el otro Pero no arreglamos nada Bueno Pues ahora hay que tirar Con él así Bueno Vale Seguimos Venga Voy a minimizar esto Bien Bien ¿Dónde estábamos? Uy Vale Esto para acá Ahí estamos Bloques anónimos Bien Vale A ver La mayor parte El tutorial ese Que tenéis por ahí Típicamente Esto La gente Suele ponerse a explicar Ahora los ifs Y toda la historia Dentro de bloques anónimos Vamos a hacer una introducción Así un poco más general Que tampoco Al menos tampoco Vamos a ver Los de tiempo Con las clases presenciales Vamos a ver directamente Esto mismo que acabo de hacer Pues el equivalente Dentro de ya Un procedimiento Esto que es asignar El bloc anónimo es Ejecutar directamente Una transacción Ahora lo que quiero Es tenerla almacenada Para poder ejecutarla Cuando quiera Llamando su nombre Pues eso se hace Con los procedimientos almacenados ¿Y qué hago? ¿Las barras? Las barras Es porque A ver SQL Developer Cada uno Tiene sus particularidades A la hora de ejecutar Scripts enteros Digamos Yo utilizo un script Largo por orden Para tener un montón de cosas Y explicarlas paso a paso Con mis comentarios El funcionamiento Normal Se supone Que es que tú Abres una pestañita De estas Que es una hoja de trabajo Y ahí pones Una instrucción Un único trigger Un único procedimiento Esto es para separar Para que no te pille Ejecutando uno Que no te pille demasiado Y salga un error Porque piense Que todo esto Es una única cosa Que a veces es Te estoy dando Una definición Un poco práctica Porque ni yo Tengo muy claro Cuando lo hace Cuando la pilla Y cuando no Pero yo se la pongo Ante la duda De hecho A ver Si por ejemplo Ahora ejecutase esto ¿Qué ha hecho? ¿Me he ejecutado los dos? Bueno es que en este caso Igual no hay problema Pero en algunos casos Es problemático Sí Me está ejecutando los dos Ah ¿Se para en la barra ¿No en el L? Por algún motivo Parece que sí La estoy metiendo Depende de si tienes El autocomit O no Me parece Que Podríamos jugar con eso Pero tampoco Nos rayemos mucho Siempre estoy igual Con los dos Exploradores De hecho Antes de volver a liarla Voy a cambiar esto ya Siempre estoy igual Ubicación Siempre Los botones No No quiero combinar ¿Cuál es la manera? Había una cosa Empezar por ser distinto Ocultar automáticamente Vaya ¿Dónde está lo que estoy buscando? Bueno Pues ahora no lo encuentro Ah no Sí Es combinar Efectivamente Que no me combine Anda Me lo ha cambiado En la otra pantalla En la que estoy proyectando Qué bien Vale Le pasaba a María El otro día En todos Que en menos contextual Esto le salían Ahí le salían En la otra Pues qué bien Aquí me la mantiene Como estaba Bueno Da igual Da igual Hay que reiniciar Da igual Lo dejo así Bueno Decía ¿Qué decía yo? Vale Lo de SQL Developer No Autocomit Esto Nos acordamos De que era un commit ¿No? De transacciones El autocomit Es básicamente Que ejecute Un commit Cada vez Que haces una Solicción O sea en el punto Y coma Entiendo Aunque esto El comportamiento Luego en la práctica No lo tengo el todo claro Preferencias También en environment No En environment ¿Dónde estamos? A ver ¿Dónde hay que ir? Advanced Aquí Autocomit Que está en Database Advanced Vale En base de datos Avanzado Entonces Aquí Ahora tengo la duda Tools Preferencias Database Advanced Y El mismo sitio Donde se cambió ¿No? Ah no Vale Efectivamente Aquí Autocomit Si lo tengo Pues sin embargo Yo lo tengo marcado Y aún así Se va hasta la barra No tengo del todo claro Porque La verdad No O sea No tengo del todo claro Cuando sí Y cuando no Porque hay cosas Que sí que me las termina Donde me las tiene que terminar Pero en este caso Igual habría que meterle Un cómit antes del end O algo No lo sé El caso es que con la barra Va funcionando bien Vamos a tirar No nos vamos a parar mucho con eso Bien Entonces Dicho lo cual Hemos visto El bloque más básico De nuestro hola mundo El hola mundo Ya declarando una variable Por en medio Y mostrando esa variable Declarando E inicializando Ojo Aquí estoy haciendo las dos cosas Podría no haberle asignado un valor Y asignárselo después Quiero decir Igual que puedo hacer esto También podría ser Si lo queremos Esta parte Podría tener aquí Mensaje Dos puntos igual A esto Punto y coma Con un solo Dos puntos igual Y ejecutar esto La tabulación no importa Y bueno Funciona igual Misma historia Ya no pongo tantos ejemplos Lo dejo Lo dejo como estaba O no Lo dejo así Y la tabulación Se ve que la tengo De otro ID Vale Bien Ahora Esto mismo O cualquiera de ellas Las puedo meter en un procedimiento ¿Qué hago? Esto Si veis Esta parte es igual Bueno Bueno He cambiado Que ya no dice hola mundo Dice mi primer procedimiento Almacenado Vale Le añadimos esta línea Arriba de todo Creamos Create or replace procedure O sea Crear o reemplazar Si ya existe Si está previo Esto es para que cuando ejecutemos No me salga el error De ese procedimiento Ya existe Es simplemente la comodidad Entonces siempre Lo uso siempre Crear o reemplazar Un procedimiento Que lo he llamado P hola mundo De procedimiento hola mundo Is Y el is Que me indica Donde empiezo a definirlo Entonces ¿Qué le estoy diciendo? Que todo lo que tenía antes Lo que antes simplemente ejecute Ahora no lo voy a ejecutar Lo voy a guardar Con el nombre Es de procedimiento ¿Vale? Entonces yo ejecuto esto Fijaos Ahora no sale aquí Nada nuevo O sea Esto si lo borro Y borro esto Aquí tenemos la salida El output Y aquí tenemos Lo que es la La información ¿Vale? ¿Qué me dice ahora? Ahora me dice El procedimiento se ha compilado Pero no me das a la salida ¿Por qué? Porque solo lo he almacenado Dos cosas aquí Si nos volvemos a conexiones Aquí dentro de empresa Que habíamos visto Que teníamos las tablas Más abajo Tenemos views Indexes Packages Procedures ¿Vale? La pronunciación ahora Procedimientos ¿Vale? Despliego Y ahora me sale P Hola mundo ¿Por qué? Me lo ha guardado Y si hacéis click Os lleva a Os abre un sitio Donde está La misma definición Que le disteis Que le dimos Entonces lo tenemos guardado Y de hecho aquí hay un play Podríamos ejecutarlo Desde aquí Hago un run Aquí en el botoncito Me sale aquí una historia Que fijaos que además le pone aquí Guión guión Roll Me lo mete dentro de un begin y un end otra vez O sea El procedimiento a su vez lo llama desde un bloque anónimo Y ok Me lo ejecuta Y ahora me sale aquí una historia Bueno Y ahora no sé por qué Bueno es que ya no he estado usando el output de antes Me pone la salida ahora aquí Igualmente Bueno La forma típica de hacerlo desde la interfaz gráfica sería esta Vamos a pasar de esto Lo vamos a hacer directamente desde el script Para ¿No te lo ha ejecutado? Claro Sí, sí, sí No, es esto Es lo que decía Ejecutamos aquí Sale Que está conectando a la base de datos empresa Hace el output Al final Nos cuenta todo Pero bueno Vamos a pasar de esta forma Lo vamos a hacer de la otra mejor Entonces cerramos esto Volvemos al script Donde estábamos Y ya aquí tenemos un Execute peola mundo ¿Vale? Es lo mismo Ejecuto esto Y Me lo escribe aquí Como ya hacíamos antes Entonces me está dando la salida aquí Me dice El procedimiento Se ha completado Satisfactoriamente Pues ya tengo la salida Y comento aquí Que es equivalente Al final Lo que está haciendo es un beginning O sea Un procedimiento Un ¿Cómo se dice? Bloque anónimo Que llama el procedimiento Esto ahora Ya Bueno Modularidad Entiendo que ya a estas alturas No debería ser problema Porque ya os habéis peleado Ya lo veis Ya habéis programado Un montón de manera modular En Java Lo de siempre ¿No? Yo puedo desde un Procedimiento Llamar otro procedimiento Que utiliza una función Que pues voy definiendo Bloques Y subrutinas Y voy creando piezas Cada vez de más alto nivel De la extracción ¿Vale? Entonces Siguiente paso Ya sabemos Cómo crear un procedimiento Ahora podemos crear Un procedimiento Que además reciba Un parámetro Pues como una función Como un método de Java No debería ser esto problemático Nada Creator Replace procedure Ahora P hola ¿Vale? Un hola mundo Pero que en este caso Abrimos paréntesis Y le decimos Que esto va a recibir Un barchar 2 Nombre de la variable Tipo después Tiene su intaxis particular Pero esto no tiene problema ¿No? Begin Y una salida Que me va a concatenar Esto es una concatenación ¿Vale? O sea Esto es El literal hola Se va a concatenar Aquí concatenamos Con la variable Nombre in ¿Se entiende? Fácil ¿No? Vale Ejecuto esto Me lo almacena Y ahora Lo ejecuto Pasándole El parámetro Alejandro Ejecute Me dice Pues hola Alejandro Hola mundo ya avanzado Con un parámetro de entrada ¿Se ve? Claro Ok Muy bien Pues vamos a hacer Un paso rápido Sí Procedimientos Funciones Funciones Lo mismo Que habíamos dicho al final Un procedimiento Bueno Esto en términos históricos Un procedimiento Viene un poco de Lenguajes de programación Estructurados Al principio Los procedimientos Venían siendo Las primeras subrutinas ¿No? Que tenían una serie de parámetros Podemos tener procedimientos A ver si lo vemos más adelante Esto realmente es lo mismo Que poner esto In Para especificar Que es un parámetro de entrada Podemos definir parámetros de salida Que esto sí que no estáis acostumbrados Esto en Java no se hace Un parámetro de salida Es como lo que se haría En algunos lenguajes Como un paso por referencia Para que os hagáis a la idea Se podría hacer en Java Es una mala idea Una mala práctica en general Pasar un objeto Como parámetro A un método Y que ese método Modifique ese objeto dentro Para que cuando vuelves Este modificado No sé si se entiende O No Vale Entonces mejor olvidarlo Porque lo vamos a liar Más mejor La referencia es a Java Si no lo habéis hecho Estamos acostumbrados A llamar a un método Que para que vuelva A ver ¿Cuándo hay un problema? Aquí vamos a tener un problema En programación Si no usamos Ningún tipo Digamos de orientación Objetos Ni tipos complejos Tienes un problema Cuando quieres devolver Más de una cosa Estamos acostumbrados A que una función Un método Puede recibir varios parámetros Pero siempre devuelve Una única cosa Le definimos un tipo De lo que devuelve Podríamos devolver Si queremos devolver Varias cosas Aquí lo podemos hacer Con un procedimiento En el que definimos Parámetros de entrada Y parámetros de salida Entonces los de salida Tú defines una variable fuera Llamas al procedimiento Pasando esa variable Y cuando se ha acabado La variable está modificada Entonces esa variable Que le pasa a usted de salida Puede modificarse Y puede haber Inout Pero bueno Lo vemos después Esto es por comentarlo Esto es por hacer una introducción A las funciones Una función básicamente Viene siendo O sea más bien Un procedimiento Es una función Que devuelve voice ¿No? Si lo Por así entenderlo Por si seáis acostumbrados A trabajar solo con funciones ¿Por qué no existen procedimientos En Java? Porque llegado a cierto nivel En el exterior de la programación Se llega a la conclusión De que un procedimiento No deja de ser más que una función Que no devuelve nada Entonces De hecho Postgres Por ejemplo Simplifica esto Y no diferencia Procedimientos de funciones Lo llama todo funciones Y simplemente considera Que los procedimientos Son funciones Que no devuelven nada Vale Por eso digo Hay cosas a las que me da la sensación De que lo veo Curiosamente más avanzado Postgres Me parece más Que Oracle Hay cosas aquí Que me resultan Me suenan antiguas Por así decirlo Que no las han cambiado Desde mucho Vale Pero bueno Por ver un ejemplo de función Tenemos lo mismo de antes Pero cambiamos La palabra procedimiento Por función Procedure por function Función Función Y le añadimos Return Porque claro Tenemos que saber Que devuelve Lo que en Java se hace Con Ya no me acuerdo Que estoy con Kotlin Ahora a vueltas Le pones antes El nombre de la función El tipo ¿No? Pues eso Pues aquí les pondremos Directamente Que esto devuelve Un varchar Un string ¿Vale? De hecho aquí Si que nos puede pillar Aquí podéis poner String Y es perfectamente válido ¿Vale? Eso que Seguido Eso que Ya seguido Sí, esto lo puedes poner Aquí arriba Esto da igual Aquí los saltos de línea Uy Los saltos de línea Los espacios En este lenguaje No tienen importancia Bueno Y a Java tampoco Tienes hasta Él te lee hasta el punto y coma Hasta la llave Hay otros lenguajes Que ya sí Que ya empiezan a tener Consideración a este tipo de cosas De hecho Python por ejemplo Pero no Esto es simplemente Como sea más cómodo ordenar Igual que con consultas Mayúsculas Minúsculas Lo mismo Todo esto es una cuestión De estilo De como tú lo leas Más cómodo ¿Vale? De hecho yo No me estoy preocupando Mayúsculas y minúsculas Cuando hay mayúsculas Es porque ahí Hay algún código Que copie de algún lado Normalmente Estoy metiendo todo en minúsculas ¿Vale? Y esto pues lo puse así Para Bueno Porque ahora al principio Para clarificar Porque esta línea Es la línea nueva Entonces Le decimos que va a devolver Un string Y que la definición es Que ponga un output Cuidado Aquí sí que hice una cosa Aquí mantuve el output Para que veamos la diferencia Esto es Digamos El output podemos entenderlo Como un log ¿Habéis visto logs en Java? ¿El qué? Logs Ficheros de log O escribirlo Es como para depurar Mensajitos Bueno Los hacéis con prints Como un system outprint Que luego al final En la práctica No se usa para nada Que tienes tu interfaz O lo que sea Pero puedes poner cositas Para que salgan en el programa Para ayudarte a depurar Por así Simplificando mucho Propiamente El system outprint No es para depurar Pero se usa muy a menudo Para eso Aquí tenemos La salida Pero lo que nos interesa Es este return Aquí estoy devolviendo Lo mismo que muestro ¿Vale? Normalmente esto Podríamos no tenerlo Lo puedo comentar Vamos a ver por ejemplo Yo guardo esta función Para ver el funcionamiento Me dice que está compilada Compilada y guardada Me vengo aquí Igual que tenía procedimientos Ahora en funciones Tengo la función hola Guardada Vale Pero la vamos a ejecutar desde aquí Aquí hay una cosa Que sí que Uff Que sí que además Me parece Me ha sorprendido Lo he dicho Otra de esas cosas feas de Oracle Que Bueno Feas o ya que sé Habrá criterios Oracle no permite Hacer un select sin from En MySQL Podríamos hacer un select sin from Por ejemplo Para probar una función Y de hecho Está hecho por ahí Con medio de consultas En algún momento Teníamos dudas Tú puedes hacer en Oracle En MySQL Puedes hacer un select Uno Y te devuelve una tabla Como una única celda Que tiene un uno ¿No? Puedes hacer un select Directamente Porque no siempre Haces un select De una tabla Aquí te obliga A llamar a una Aquí Para probar una función Tienes que meterla Dentro de algo Entonces Haces un select Yo en este caso De hora Y hay una tabla Que se llama dual Que pues Por lo que Por lo que veo Se usa para este tipo De pruebas Metí aquí el link De donde saqué Esa conclusión ¿Vale? El caso Que puedo hacer un select De hola Frontual Daría igual Le puedo hacerlo Select from Empleados Quiero decir Como realmente No estoy llamando A ninguna columna No da igual De que haga el from Pero el caso Es que me pide un from Entonces tengo que Meterle alguna tabla ¿Vale? Lo hago de empleados Ah no Con un matiz ¿Veis lo que acaba de pasar? La diferencia Con empleados ¿Por qué? ¿Por qué me lo repite Un montón de veces? Porque me lo hace Tantas veces Como filas hay en la tabla Dual tiene una sola Entonces Con dual Me lo muestra una sola vez Pero bueno Esto al final Es para hacer pruebas ¿Vale? Esto no le demos Mucha importancia Porque luego cuando empecemos A hacer cosas serias Todo tendrá más sentido Porque lo usaremos Para cosas de verdad ¿Se entiende? Vemos que string funciona De otras maneras Por spurismo Lo voy a dejar aquí escrito Como bar chart 2 Que es el propio tipo de tal Y la salida No ha salido nada ¿Vale? Pero puedo hacer las dos cosas Puedo que tenga la salida Y que también me devuelva algo A ver Dale a la salida Con la salida Con la salida Guardo aquí Borro Borro Ejecuto ¿Vale? Y aquí me sale Cuidado Porque tengo el script output Y me ha mostrado un query result Porque ahora estoy usando una query Una consulta Entonces tengo lo alejando Ah, pero no me lo ha mostrado Tiene razón Porque se ve que lo habías probado Y no te salía, ¿no? Sí Y por qué no me lo muestra Tengo dbs output line Patatín patatán Qué curioso Bueno, a mí no me sacan nada Pues no me había fijado No, no, a mí tampoco De abajo tampoco Aquí tampoco Y las Control Control En el select En el select Ojo Que igual estás Una cosa es el Es que a ver si lo dice bien A ver Nos venimos a la función Hacemos esto Con esto El script output Me dice que se ha compilado Y de hecho me lo ha escrito ahora Ah, bueno Ostras A ver Vamos a empezar desde cero Borro aquí Borro aquí El query result También Lo borro Pues esto A ver Aquí cuidado que hay dos pestañas No nos confundamos La salida del script Y el resultado de la consulta La consulta Da igual Con cerrarla ya está Vale Entonces partimos de esta base Consulta Y el output por aquí Este Bien Entonces Ahora Yo ejecuto primero la función Me voy a hacer sin el teclado Ejecuto esto Ah, vale Perfecto Me dice que la función ha sido compilada Y la ha almacenado Pero no me sale ningún output Ni me da un resultado de consulta Porque no se ejecuta ninguna consulta Ahora me vengo a la consulta Y ejecuto la consulta Y al ejecutar la consulta Aparece el query result aquí Con el resultado alejando Está ahí bien El script output No muestra nada Porque no tengo el Esta línea de arriba Que habíamos visto La famosa línea de El server output Lo tengo a off Porque lo estoy usando aquí Pero sí que es verdad Que no me sale en el output este Pues eso no sé por qué ¿Cómo? Ah, claro Esto es una celda Esto tiene formato de tabla Es una consulta Esto luego A ver Es que las funciones están pensadas Las funciones Esto es para definir Funciones tuyas Que luego las uses Igual que antes usábamos Pues la de convertir fechas en cosas Formatos Las funciones que usamos en MySQL Pues para crear unas tuyas Pero están pensadas Para ser usadas Dentro de consultas Entonces, claro Por eso tengo que ejecutarla De esta manera Procedimientos, sin embargo Es Pues como su nombre indica O sea, que las funciones Siempre con SELE ¿Y los procedimientos? En Oracle Ya digo No soy un experto en Oracle En Postgres Eso en MySQL No hace falta Creo que se pueden ejecutar De otras maneras también No sé si se pueden ejecutar De otra manera aquí Lo que he visto Es que la forma normal De probarlas es así Y luego ya Veremos ejemplos Digamos más verosímiles Donde la usaremos Dentro de un determinado contexto De hecho tenéis la solución De la tarea propuesta Había una función Que no se hace ¿Qué hacía? Como la tenía por aquí ¿Dónde está? A6 La tarea ¿Dónde está? Solución De la tarea de ejemplo Aquí se define una función La función es hija Función auxiliar Que nos devuelve cero Si una familia ¿Se ve bien? Si una familia No es hija de otra Y uno en caso contrario Qué raro que no No hay un tipo boolean Igual en Oracle Tampoco hay un tipo boolean Creo que no Bueno Begin Lo que sea Hace un SELECT dentro Pero no devuelve Revuelve un número ¿Dónde está el reto? Aquí Devuelve un número Que a su vez llama Ah, es una función recursiva Qué bien Se llama a sí misma La verdad es que sí Para los ligeritos Que son en las explicaciones Y la falta de ejemplos Luego la tarea La piden Con cosas Sí, sí Y aquí Y un cursor Es completita Creo que no No creo que pida tanto Igual cursores No hacen falta Ya digo Voy a ser menos estricto Con este examen Porque aquí realmente Es que tiene tela Para las horas Que tiene asignada Es que PL SQL era para un año Esto Aquí hay un montón de cosas Excepciones Pero el tema Que quería ver Era dónde Dónde la llaman A la función Que no me la selecciona Control C Control F Vale Aquí Dentro de un if Bueno, también para esto Claro Dentro de un if Llama a la función Mira si devuelve uno Y entonces hace algo O no lo hace Esto puede ser un uso De una función Podríamos ver A ver Podemos jugar con ellas Yo que sé Por no seguir en orden A ver Función tal Esta es la función Hola mundo De hecho sí Mira, de hecho vamos a seguir Porque aparte se me acaba El script donde lo tenía Vamos a añadir cosas Vamos a crear una nueva función Lo más rápido Voy a coger como estructura Una ya existente Y modificarla Vale Para no rayar más escribir Desde cero ¿Eso lo de en ejemplo? Voy a modificarlo Sí Esto está directamente Sincronizado con el que tenéis subido Entonces las modificaciones Que haga ya van a quedar actualizadas ¿Vale? Pero Yo digo Más bien Más que hacerlo vosotros Igual seguidme Luego os peleáis en casa Es verdad que Van a aparecer pijaditas Que vais a tener un error Y va a ser horrible Y no lo vais a solucionar Porque ya digo Depurar es un error El mensaje Digamos el error El aviso del error Te deja muy poco claro Que es lo que está pasando Y a veces Pero bueno Ahí pues preguntar en el foro Lo que sea Y nos vamos peleando Vamos a crear una función A ver Alguna función que podamos meter En un if Vamos a ver Pues algo sencillo Una función que nos devuelva Algo de un De un uso Vamos a empezar a usar la tabla Venga Vamos a empezar a usar algo real Vamos a repasar Empleados Que es lo más fácil ¿Qué teníamos en empleados? Select asterisco From empleados Para ver A ver que podría hacer el clic Por ahí Pero por recordar la tabla Vale Esto como hacíamos antes Apellidos NIF Número de seguridad social Salario Los salarios Vamos a jugar como siempre Con los salarios Que empleados Si cobra más o menos De algo Por ejemplo Podría ser O Alguna otra cosa Si estoy buscando Cosas verosímiles Bueno Si Vamos a crear una función Que nos devuelva Si el empleado Cobra más de 2000 euros o no Por ejemplo Vale Entonces Función La función explotado Vamos a llamarla La función explotado Nos va a devolver Boolean Es que no existen Tipos Boolean Aquí O si Si que existe Tipo Boolean Entonces porque usa Ah ya se Ya se Un momento Vamos a hacer una ¿No hay Libro de estilo Libro de estilo Libro de estilo O sea Si 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 explota O sea Función Porque F Se empieza Con F Porque es función Para diferenciar Eso No pero lo estoy haciendo yo No En esto no está nada El estilo no está nada Estandarizado En No 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 Aquí es bastante Más Ten en cuenta Que eso tiene Mucho que ver Con Aparte Claro Es uno de los motivos Por los que Java Ha tenido tanto peso En educación Y por los que se sigue usando Es porque es muy Riguroso en esas cosas Y está muy bien al principio Pero Los manuales de estilo Tienen muy A ver Como decir En PLSQL Normalmente Haces La inmensa mayoría De empresas No tienen una gran cantidad De líneas En PLSQL Tú diseñas una base de datos Y haces un trigger por aquí Un pequeño procedimiento La El grupo de personas Que trabajan Eso es relativamente reducido No haces No es como software No es como hacer un sistema operativo O hacer un programa Que un Facebook O Quiero decir En PLSQL Por grande que sea Tu base de datos No necesitas Ese nivel de escalabilidad Entonces No es tan importante La legibilidad Como puede ser En un lenguaje De propósito general Esto es muy específico Entonces Probablemente Empresas grandes Si tengan sus manuales De estilos propios De hecho ya en otros lenguajes Las cosas se hacen Incluso Java Incluso en Java No es lo mismo Seguramente tú te vas a trabajar A Enditex En Java O te vas a Deloitte Y hay manuales de estilo De la empresa Específicos Para algunas cositas Hacerlo Si la llave La pones al final Del método O la pones En la línea siguiente Este tipo de cosas Que son cosas Dentro de lo permitido Que están Pero en esto Yo creo que depende Más de la empresa No hay unos estándares Muy genéricos Que yo conozca Vamos Si alguien Como siempre Todo lo que estoy diciendo El que se valora Ahora muy positivamente El que me corrija Que yo sé Que hay alumnos Que tienen miedo a eso Porque hay profesores Que no lo llevan bien Yo valoro muy positivamente Que me corrijan Prefiero eso Que esté la cagada Por ahí Años y años Y no me entere Vale Entonces esto No Esto Lo usé mucho al principio No Esto de hecho Lo estaba haciendo aquí Porque tengo Sobre todo Porque tenía un procedimiento La mundo Y una función La mundo Como estoy explicando Pero nada más De hecho Yo que sé Formato Java Podríamos hacer un Is Sí que no usaría No me iría Cuidado Un matiz importante No te sirve de nada Usar camel case Como en Java ¿Por qué? Porque no es case sensitive Entonces esta función Es la misma que esta Entonces realmente Aquí sí que me iría Más bien a esto Si lo quieres hacer así Esta puede tener sentido Si es un boolean No está de más Seguido el criterio de Java Está bien pensado Porque es más legible O lo metaron para algo en Java Bueno Estos lo comentaron Las funciones que devuelven boolean Típicamente se llaman Is lo que sea Para si es true o no Vale Entonces devuelve Ah lo que iba a comentar Yo creo que el boolean No existe realmente Lo que pasa es que lo pilla Lo metieron Y lo castean Automáticamente a su tipo Pero mira Is there any boolean typing Oracle Es verdad que es de 2010 Esto a lo mejor cambió Pero A lo mejor sería esa La documentación oficial Pero Seguramente estaría actualizado Si no Que no está No tiene una Sino que además No tienen una clara recomendación Sobre qué usar En vez de un boolean Es que es lo que me flipa Ya digo Es una cosa que me sorprende Siendo lo que es Oracle Con el uso que se da A bases de datos En general En bases de datos Que estas cosas Estén tan poco estandarizadas Que los SIDES No dejen las cosas más claras Me parece llamativo Aquí hay otro hilo Donde se habla La recomendación Recomiendan usar Curioso Un char 1 De yes, no Pero que también Se puede usar Un number 01 Vamos Que como te dé la gana Y te lo está diciendo Está CoverFlow En 2010 Quiero decir Que mirar algo De 2010 Para programación Android Es el pristoceno Pero para Oracle Es perfectamente vigente ¿Eh? Del null Que dicen The worst thing Que puede defender This stupid decision Just like They defend Uf Espera A ver Déjame pensar un momento ¿Qué quiere decir esto? No depend On the English language But German programmers Ah, vale Esto es un criterio Ah, bueno Es que está haciendo referencia Al otro hilo Que no lo hemos leído todavía Eso sí que tiene sentido Claro Bueno, está diciendo Que usar YN Es problemático Porque es poco internacional Porque en España Pues usaríamos SN Entonces 01 Digamos que se puede Considerar más genérico Porque aparte Bueno En este mundillo El 0 y el 1 Tienen Sí que es bastante claro Que un 1 es un true Y un 0 es un false Hombre Yo recono Ahora mismo me convence Más esto Claramente De primeras Lo del 0-1 Me parece la mejor idea Así sin leer mucho más Pero esto Es que ellos defienden Es que ellos defienden Esta decisión estúpida Como defienden Que un string vacío Es igual a La estupidez De que un string vacío Es igual a nul A ver Ahora ya tengo curiosidad De que están contando aquí Uf, madre mía Pero aquí hay mucho texto Aquí hay un debate Pero bueno Esto Bueno Imagino por donde van los tiros Esto Entendéis por donde De que va A ver Esto es un debate En programación Importante Más en web Un string La cosa es No confundir un string vacío Con nul Esto en bases De hecho Esto lo comentábamos En bases de datos Esto es importante Usuarios Passwords Quiero decir Cuando tú almacenas Un varchar En una base de datos Hay que tener mucho cuidado Luego las comprobaciones Porque no es lo mismo Que tengas una columna Varchar No nulable Donde puede haber Un string vacío Que la puedas tener nulable O sea Son significados distintos Simplemente A veces puede tener Implicaciones Imagínate que tú Haces una búsqueda De A ver No sé Porque así Improvisado Es que voy a poner Un ejemplo muy malo Y no quiero poner ese A ver si se me ocurre otro Strings vacíos En que Segundos apellidos Lo típico de Vale Por ejemplo Quieres buscar Todos los usuarios Que se han registrado En una base de datos Cualquier campo opcional Es que segundo apellido Tampoco me gusta mucho Y que no hayan metido Un campo opcional Teléfono Imagínate que tú tienes Un formulario de registro En una web Aparte Esto particularmente Tiene problema en web Pero esto no os lo voy a explicar Que ya se nos va del tema En web Cómo se pasan parámetros en web Tú tienes un formulario Típico de una web Donde se registran usuarios Y te piden Tienes campos obligatorios Y campos Optativos Esto lo habéis hecho Todos en algún momento Y el teléfono Es optativo Por ejemplo Hay gente que lo deja en blanco Y hay gente que lo mete Y luego le dan al ok Y eso se manda Y se almacena en una tabla O usuarios O lo que sea Y hay una columna Que es el teléfono Vale ¿Cómo se va a almacenar Cuando el usuario Deja en blanco el teléfono? Pues tienes varias opciones Depende de cómo tú lo programes En principio Una web Normalmente lo que te manda Es un stream vacío Una web siempre manda algo Una web no maneja nuls Porque dejar un campo vacío Quiero decir Ahí Ahí hay un casillero No es lo mismo Que tú tengas un checkbox De Hay dos opciones Podría ¿Cómo puedo hacer esto? Ahora para que se vea aquí Y el paint sigue existiendo Voy a lo burdo Porque si pienso más Me voy a liar Dos cajas Imaginaos una web Donde tenemos El teléfono Pero tú también Podrías hacer Un selector De Seleccionar teléfono O no Aquí Texto Vale Que esto sea un checkbox Y que esta caja de abajo Solo aparezca Cuando esto está Seleccionado ¿Vale? ¿Se entiende? Bien Si tú lo haces De esta manera Cuando no se selecciona La caja Tú puedes comprobar Que eso estaba false Y poner un null En la columna ¿Vale? Si Si no Si no tienes esto De aquí Sino que directamente Lo típico que haces Es Bueno, da igual Lo típico que haces Es solo tener el teléfono Tú estás mandando siempre Un string vacío Pero el string está ahí Porque la caja está ahí ¿Se entiende? Eso es lo que quiero decir Un poco En web normalmente Entonces Entonces Tú sí que puedes procesar Puedes decir Un if Cuando el string es vacío Guardo null Pero también puede ser Que guardes directamente El string vacío Entonces Yo quiero buscar Ahora quiero hacer un select De todos los usuarios Que No han metido su teléfono Por lo que sea Y aquí Si tú no has diseñado La base de datos Deberías hacer un Where Teléfono Is null Or Teléfono Igual a Comilla Comilla Porque no sabes Cómo lo ha diseñado el fulano Y a lo mejor la lías Simplificando mucho Vale, esto Es un mundo Para hablar Esto es la clásica Pijada Como las fechas Y los charts Que dan para La de Dios La cuestión Viene siendo Que No hay que confundir Un string vacío Con un Con un null Vale Igual que lo más obvio De no confundir Un 0 Un int Con un null Pero de eso Nos damos cuenta siempre Bueno En Java Sería en un integer En la clase Envoltorio Ya sabéis eso Bien Entonces entiendo Que el debate Que se habrán montado Por ahí Será sobre eso De hecho Hasta Ahora tengo curiosidad Lo voy a poner ahí Luego no voy a tener tiempo Pero me lo guardaré Como siempre Al tema Que nos vamos Que estas fricadas Me gustan a mí Uy vaya por Dios Que se me está quedando Sin espacio El disco duro Un momento Da igual Vamos a seguir con la función Esperemos que no arra nada Ok Estábamos con la idea Vale Eso Con el nombre No que el nombre Está feo buscar por nombres No nos vamos a complicar tanto Buscar por nif Por ejemplo ¿Me ibas a decir algo? Pero ¿Cómo por Buscar por nif? Lo que quiero es que me Tienes 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 que me Lo que quiero es que No, no A ver Depende como tú La definas La idea que dije Es una función Vamos a crear Enunciado que es importante Antes de ver Que definí una función Función que recibe 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 Es como V Sí Recibe Con V Me acabo de quedar Vaya por Dios Recibe El nif De un Usuario Que recibe El nif De un usuario Y Devuelve Si es Si cobra Menos De Por ejemplo Yo que sé Pues eso De 1500 euros La ya me he explotado Pero es que no tengo De menos de Solo hay 1000 euristas Y hay que poner El límite en algún lado Vamos a ponerle De 1200 Ya me da igual Que más da Le puse 1200 Si la irás Es porque Es por Si cobra Menos de 1200 euros Además la vamos a Hacer Por ejemplo Vale Devuelve No estoy poniendo Que devuelve Vale Podría decir true Pero lo dicho Todo esto Venía a que no hay Tipo boolean Entonces tenemos que ver Pero si que me lo pilla Vale Me lo va a castear Automáticamente Esto lo metieron después Le voy a poner boolean Igual y vamos a ver Que nos devuelve Yo creo que ya Hace la conversión Hace el 1 directamente Podríamos poner aquí Un int 1 Un Perdón Un number 1 Que sería lo propio La voy a probar con boolean Y luego la cambiamos A number 1 Entonces se entiende la idea Ahora Recibo un nif Vale Y esto va a estar Jarkodeado Podría También podría ser un parámetro Y devuelve Podemos decirle Si devuelve menos De Una cantidad que sea El segundo parámetro La dejo ahí propuesta Por ejemplo Y la vemos Para la próxima Lo que sea O la añado después Bien Entonces recibo El nif El nif Puede ser un bar chart De primeras No me voy a complicar Ya ver Número tal Para bien Aquí Bueno vamos a probar La primera así Luego le hacemos correcciones Devolvemos boolean Y ahora ¿Qué devolvemos? Devolvemos Esto puede devolver true Primero Para hacer una prueba tonta Vamos a probar así Una función que devuelva true Por el tema del boolean Simplemente Antes de nada Vale Esto me la está guardando Y puedo hacer un select Y ahora sí que puedo hacer Que es lo que quería Is explotado Do De Nif Where From Empleados Where Por ejemplo Yo qué sé Da igual Id Igual a 10 Fijaos lo que estoy haciendo Cojo el empleado Con el id 10 Extraigo su nif Con un select Pero se lo paso Como parámetro A la función que acabo de crear ¿Se entiende? ¿Cómo coge Select? Esto era para ejemplificar Cómo una función Se usa dentro de una consulta Que es el objetivo Lo que pasa es que es verdad Que no es el ejemplo Más verosímil A ver si se me ocurre Uno que quede más claro Más adelante Pero bueno Ahora ya tiramos con esto Entonces A ver Vamos por partes Que se entienda Yo puedo hacer Esta consulta Esto fuera A ver Esto está claro ¿No? Saco el nif Del empleado 10 Y me devuelve su nif ¿Si? Bien Si lo que quiero es Para desplazar la función Puedo hacer esta otra consulta Cojo el nif Pero ahora se lo paso Como parámetro A la función Y lo que voy a tener Es el resultado de la función De hecho puedo hacer esto Nif coma Y el resultado de la función De ese nif ¿Si? Entonces Si yo ejecuto esto Ahora me devuelve Invalid data type Vale Porque me está ejecutando esto Y El true El true este No lo debe estar pillando Línea 96 Coluna 13 Bueno Ahora es que esto Es porque me está pillando A ver Con un retorno 1 Esto no La función 1 no está hecha Estoy devolviendo Un 1 Solamente para comprobar No De hecho el 1 No me lo pilla Para un boolean Me he metido en un jardín El true si lo estaba pillando Esto me lo estaba compilando Entonces ¿Qué es lo que falla? Me falla el tipo del nif Ah vale Hay que ver Hay que ver Cómo está definido el nif Fijaos Vamos a ver Si me vengo a empleados Esto se va a solucionar Más fácil después Pero Char Vale Es que es un char de 9 Y lo tengo como bar char El problema va a ser ese Si Hay que ponerle aquí En vez de bar char Un char Creo Debe ser esto A ver 9 Vale Bien Vuelvo a Y ¿Qué pasa? Ah vale No hace falta ponerle el 9 Que no De hecho no lo pilla En la función Me da un error Vale Con char Ejecuto así Vamos al select No Sigue con invalid data type ¿Qué está pasando? Nif Char Is emplotado Nif Nif Verido igual a 10 Ratón Ratón Este es el No Me pide Esto es un warning Pues Igual lo dejamos aquí Lo corrijo Porque ahora mismo A ver un momento Para ver los números de línea Lo había explicado ya Esto también es en preferencia Si hay una cosa que se llamaba Min No sé qué En algún lado No Espera Es que en castellano lo tradujeron De una manera rarísima Lo comenté en el otro vídeo ¿Cómo? ¿Ming qué? En inglés Ah, lo que es en inglés Vale Vamos a ver Vamos a ver Oracle Line Number Vaya, hombre Sí Me dice el teléfono para llamar a Oracle Bien, gracias Editor SQL Editor SQL Developer Editor Vale Next Line Gutter Esta palabra hay que buscar Gutter Ahí está en Code Editor Eh, no No, es aquí Sí, Code Editor Line Gutter Show Line Numbers Tienes que marcar esto Show Ok Eh, bien Sí, eso es importante Vale Eh, a ver Vamos a probar un momento Con Diciéndole explícitamente Number Para curarnos en salud De que no sea esto A ver Este sí que es un tip Bueno No Number a secas En el título Y aquí Uno Y esto sí que no debería fallar Compila Y esto Vale, así sí que funciona ¿No? Era un problema con el boolean Efectivamente el tipo boolean no existe Yo pensé que lo casteaba directamente O porque Detectar me lo detectaba ahí Entonces ponemos Number Number Y entonces vamos a usar Uno y cero Vamos a usar uno y cero Y yo le puse un return uno Ahora mismo lo que tengo es una función Que siempre devuelve uno Vale, pero era para Ya tenemos la estructura Ya sabemos como llamar a una función Ahora vamos a implementarla Hacer esta comprobación Entonces, lógicamente Vamos a tener que hacer Algo De hecho, esto va a ser un poco redundante Pero bueno Hay que hacer un select Parecido al que teníamos dentro Eh Que busque por nif Donde Esto lo voy a llamar In barra baja nif Mejor para diferenciar De la columna nif Porque si no voy a tener Un problema de nombres Vale Entonces dentro de empleados Buscamos donde Nif Es igual a in nif Entonces va a buscar Al empleado que tiene ese nif Y va a devolver su salario Podríamos Y De hecho podríamos devolver Aquí podríamos ya meter un nif Dentro Me parece Pero bueno Vamos a hacerlo así clásico Para no complicarnos Voy a declarar una variable Primero Que va a ser salario Salario Que va a ser de tipo Me parece recordar Que era un numeric 7.2 Lo estoy haciendo de memoria Luego también Vamos a ver Como extraer directamente El tipo de la tabla Para no tener que rayarnos Con esto Defino esta variable Entonces hago Selecciono salario Y también la voy a llamar aquí Barra baja salario Para no confundir con la columna Y le voy a decir que El select salario Into Así es como se hace Un select Y se mete en una variable A ver Hasta aquí No sé Cuidado que ya Nos estamos metiendo ya En vereda El compiler Fuera Se entiende esto Cojo El select salario de siempre Pero añado esto El into salario De manera que esta variable Que definí aquí Lo que revuelve el select Lo meto en la variable Se entiende Ahora hago un if 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 Barra baja salario Que no se hace Creo que los paréntesis aquí No hacen falta Te he acostumbrado Salario Menor que 1200 Que para bien Estaría mejor Meterlo en una constante También te digo Salario Umbral Lo voy a llamar Const Numeric 72 No A ver Como se definían constantes Un momento Vamos a revisar la chuleta Que no vaya a ser Bueno Yo creo que ya está Espera que Si no me da error Malo será Si era 1200 Dijimos Por ejemplo Vale Parece que lo pilla Entonces Si salario es menor Que el salario umbral Then Return 1 Else Return 0 End If Todos los ifs hay que terminar Esto es muy verbose Esto es muy Los ifs aquí son Hay que ponerle siempre El then Antes de Que es lo que pasa Si se cumple ese if El else nada Y el end if Vale Si tenéis varios ejemplos Esto es sencillo de pillar A ver si lo pilla No Ya decía yo que era muy optimista Yo que me pillara todo Lo de la barra baja Se ve que no Hay que ponerle algo más Y como se define Igual es al final Le voy a poner la barra baja al final Aquí lo he dicho Las cuestiones Si que no vendría mal Un manual de estilo Más claro Salario A ver si así me lo pilla Si no da igual Lo llamamos salario interno O cualquier cosa Es cambiarle el nombre Pero Vale Encontró el símbolo numéric Cuando esperaba Numeric ¿Dónde? Aquí no le gusta el numérico ¿Qué? Igual la constante No hay que definirle tipo Vamos a ver Cómo son constantes Para asegurarnos Aquí Constants A ver Que se podría dejar codear Pero la idea Siempre está bien Definir las constantes Esto lo entiendo Ya lo habéis visto Ya sabéis por qué ¿No? Number 45 Pues en nuestro caso Sí que debería ser Un numeric Pero igual no hay que ponerle Igual es numeric Sin el A ver así Sigue Problemático Yo creo que Igual es esto No tampoco Por esto Un momento Empleado Es que de hecho Acabaríamos antes Claro Me refiero a Ah no Pero sí que es number Espera donde estoy Salario Así que es number Sí que es number Numeric es Estaba yo con el decimal Estaba yo con MySQL Es number Ese es el problema A ver Entonces volvemos aquí Number Number Y number Aquí también Para la constante Entiendo que no hace Bueno a ver Vamos a probar así Ahora no nos vamos a complicar Me está dando un problema Con number igualmente Que encontró el number Y esperaba otra cosa Ah Pero lo estoy definiendo bien La constante va antes o después Aquí en la constante Sí que va así Pero en las variables ¿Dónde metí una variable? Sí Sí que va después Sí Entonces Me dice que está en contra En dos puntos igual Sí Para la asignación Igual tengo Con Con No me lo está marcando Con El problema A ver Constant No const A ver ahora Y sin embargo me lo pillaba Ahora Ya estaba Ya está compilado ¿Vale? Ahí está Bien Y ahora si ejecutamos esto Me devuelve un 1 ¿Vale? Porque el usuario El empleado 10 Se ve que sí que cobra menos de 1200 De hecho si voy al 1 Que se quedan los que cobraba 6000 Probamos otra vez Pero vamos otra vez Y me devuelve cero Funciona ¿Se pilla? ¿Vale? Sí Vale a ver Lo muevo a ejemplos 2 Para que quede más Bueno Luego ya lo limpiaré Y en ejemplos lo tengo aquí Ah bueno Un detalle importante Lo que nos estuvimos rayando Con los tipos Que lo sepáis ya Ya aprovecho Para que quede redondo esto Los tipos se pueden definir Con una referencia a la tabla Entonces yo puedo poner aquí Empleados Punto NIF Porcentaje Type Escribiendo esto Lo que hace es Se va a la tabla empleados A la columna NIF Mira cuál es su tipo Y ese es el que asigna Entonces ya no tienes que pensar Qué tipo es Que veis Si es que tuvimos el problema De que puse var char Y luego era un char Para no tener ese problema Lo que haces es decirle Esta variable va a ser del tipo Del tipo del que sea La columna NIF De empleados Esto lo podemos Esto es muy habitual Y yo lo recomiendo mucho Esto puede ser así aquí En salario umbral Lo mismo Esto lo defino con Salario Y aquí también Y este mismo Se lo pongo Aquí Y ya no tengo que pensar Si es un number O no es un number El nombre de la tabla Punto Nombre de la columna Y luego siempre esto Porcentaje type Columna Porcentaje type Ejecutamos otra vez Empresa Vale Está compilada Probamos aquí el select Y ahí está Y esto además La historia de todo esto Que no se nos olvide Lo importante es que Todo esto es para Esas son funciones Y procedimientos almacenados Quiero decir Yo después de haber ejecutado esto Esto ya me queda guardado En mi base de datos Aquí en procedimiento Ahora sí que hay que actualizar ¿Ves? Por ejemplo Ahora actualizo Y aquí tengo la función Is explotada Y la tengo ahí Para los restos Entonces ya la puedo usar En el futuro Cuando yo quiera ¿Vale? ¿Alguna duda? No, platicando Lo dejamos aquí entonces Bueno No, platicando No, platicando No, platicando No, platicando No, platicando